...y jamás le quede ganar un título o en la ciudad de Petra se va a acabar en el que usa su cuerpo basta de la faciante combate el evento peligroso con tirada de la nueva trastalla ¡no! ¡es que es el no! ¡es, es! ¡el rompe y lujón! ¡no! ¡no va a ser malo! ¡el movimiento y futura y la energía! ¡y se le va a acabar! ¡no! ¡no se viene! ¡no! ¡la caería supe! ¡está la tierra de mi gracia! ¡la quiero la sope! Toc, tocó, tocó, tocó! Otra vez, tocó! Ahora se sumen todo el día! ¡Avanza torio, aporta! ¡Apollo del público! ¡Avanza torio, aporta! ¡Avanza torio, aporta! ¡Avanza torio, aporta! ¡Avanza torio, aporta! ¡Que caracos de las opaciones de este juego de Julen se viene! ¡Dios, Dios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Está bien! Lo que que gane sin él Es una poseína en las retas Los pejeros, pa' donde vay Y nuevamente de todos los que faan El puso de la diferencia con los p Hubriermos El puso de la diferencia Que a poder aprovecha la situación que el puso de su juicio es lo más grande de Cysbos El puso de la historia La Fútbol de Álvaro Y todos los jugadores tenут la oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!